Durante su estancia en el estado de Virginia, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dado un paso adelante en la defensa del derecho al aborto en el país. Su campaña impulsó este tema desde la semana pasada, coincidiendo con el aniversario de la histórica decisión de Roe vs Wade que legalizó el aborto hace 51 años. A pesar de que esta decisión fue anulada hace año y medio por un tribunal supremo ultraconservador, Biden ha demostrado su compromiso con esta causa. El 22 de septiembre pasado, Biden realizó importantes anuncios a favor de la anticoncepción y el aborto médico durante una reunión con su equipo dedicado a estos asuntos. Además, la vicepresidenta Kamala Harris también ha estado apoyando la causa a través de un discurso en el estado clave de Wisconsin, donde defendió la libertad y el derecho al aborto. Durante su intervención, Harris destacó que Donald Trump es el principal responsable de la pérdida de esa libertad en Estados Unidos. Trump ha expresado su orgullo por conseguir la anulación de la decisión de Roe vs Wade y ha sugerido castigar a las mujeres que ejercen su derecho al aborto. Para Harris, esta postura es una pesadilla para las mujeres estadounidenses. Actualmente, 21 estados del país tienen restricciones al derecho al aborto, algunas de ellas totales. Sin embargo, Biden promete que si es reelegido y obtiene la mayoría en las elecciones de 2024, restaurará el derecho al aborto a nivel nacional.